Ha habido un agradecimiento por los arreglos florales que la señorita Tello ha dado, ha donado. Pero eso nunca cambió, ¿no? Sí, igual. Cocaditos, cayocitas. Están servidos. ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Lido? Ahora los de rojo van a cargarlo. Es que ellos son más altos que los de aquí. ¡Qué rico! ¡En serio! Me dollars reveló. El botón está x scientistu. ¡Qué rico! El botón está siendo carníferado. Júcar es este. Feito cuando he acabado mont丁戟os. H bipancúestis. H singular, зал de f barraces de ligerión. El botón está cambió. Lido agendean video. Gracias por ver el video.